Regresamos a Punto y Contrapunto. El lunes, Nuevo León alertó que parte del cargamento de vacunas Sinovac que recibió el domingo estaban en mal estado y que no utilizaría 4.680 de las 33.480 dosis recibidas. Ayer, el gobierno federal confirmó que la temperatura de las inmunizaciones sufrió alteraciones durante su traslado a ocho entidades del país, pero que ninguna sufrió daño si se pueden usar perfectamente. Veamos en contexto. Ocho entidades del país recibieron vacunas con una temperatura mayor a la indicada. El secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O, informó este lunes que la entidad recibió el domingo 33.480 vacunas Sinovac, de las que 28.800 estaban en buen estado, pero el resto no. Informó que no aceptará que se apliquen 4.680 dosis, pues no cumplieron con la conservación y el almacenamiento adecuado. Dijo que las vacunas estaban en 12 o 13 grados y no entre 2 y 8 grados, por lo que se devolverán a la federación. La noche del martes, el director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades Senaprece, Ruy López Ridaura, confirmó que las vacunas tienen una mayor temperatura de la requerida. Dijo que se registró un alza en los envíos hechos a Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Coahuila, Oaxaca, Campeche, Nuevo León y Tamaulipas, pero que en ninguna hubo un problema a considerar. Según el funcionario, en Nuevo León, Tamaulipas y Oaxaca, la temperatura se salió de los 8 grados, pero nunca pasaron de 12 o 13 grados durante más de dos horas y que las vacunas no habían enfrentado condiciones que las inactivaran. Añadió que la Sinovac pueden resistir temperaturas de hasta 25 grados durante casi 10 días. Finalmente, López Ridaura anotó que si Nuevo León no quiere usarlas, se pueden utilizar en otro lugar. Los gobiernos de Oaxaca y Tamaulipas no se han pronunciado al respecto. Desde diciembre en México se han aplicado 3 millones 100 mil dosis de vacunas. El 73% del personal de salud de primera línea ya recibió la segunda dosis y 1 millón 670 mil personas adultas mayores la primera aplicación. Punto y contrapunto. Bien, último tema de la noche. Eder, seguimos analizando el avance de la vacunación en nuestro país y ahora nos encontramos con estas denuncias del gobierno de Nuevo León y otras siete entidades que recibieron vacunas en una temperatura no adecuada. El gobierno de Tamaulipas ya se deslinda, se deslindó de la aplicación de estas dosis, casi 24 mil dosis allá, que no llegaron en la temperatura adecuada y bueno, no sabemos si pueda tener efectos secundarios o no. El gobierno federal dice que sí se pueden utilizar. ¿Qué opinión te merece todo esto? ¿Se pudo haber previsto? No solo el gobierno federal, los productores de las vacunas establecen un tiempo y un máximo de temperatura que pueden soportar las vacunas. No hay ningún riesgo en Alemania, se tuvo que tirar en la ciudad de Renania, se tuvo que tirar el punto 3% de 305 mil 500 vacunas, no porque estuvieran en los límites de la temperatura, sino porque ya llevaban muchos días en esas condiciones. En el traslado es normal que haya modificaciones, que no todas las vacunas se congelen parejo dentro de los refrigeradores que llevan en la transportación, pero eso no significa necesariamente que se echen a perder. A veces es más dañino, por ejemplo, que lleguen las botellitas de las vacunas dañadas a esta situación que se presentó. Yo pregunté rápidamente a algunos compañeros especialistas, yo no lo soy, y lo que me dicen es que el ácido de tribonucleico, en el momento en que lo extraen del cuerpo para generar la vacuna, lo extraen en temperatura ambiente, es decir, a las temperaturas a las que se sometió a estas vacunas por la circunstancia de la transportación, que el problema no es que estén a temperatura ambiente, sino que lleven mucho tiempo en esa situación, cosa que no pasó con estas vacunas. Y si se ponen tan bajas las temperaturas, si se si se enfrían tanto, es para letargar el proceso de descomposición que cualquier tejido humano se somete una vez que se extrae del cuerpo. Entonces yo creo que cualquier secretario de salud, hasta el del Bronco, pudo haber encontrado esta información para saber que no había ningún riesgo. La verdad es que a mí me parece más ruido mediático, más grilla que en realidad lo que lo que está sucediendo. Y bueno, pues ya la Secretaría de Salud ya aclaró, si no las quieren utilizar allá, que las manden a otro lado donde sí se van a utilizar y urgen a final de cuentas. Insisto, esta situación está pasando en todo el mundo y por supuesto que hay que determinar hasta dónde hay riesgos y hasta dónde no habrá riesgos de que se echen a perder las vacunas. Bien, Pablo, tienes un contrapunto. Adelante. A ver, esto no está pasando en todo el mundo y esto hay que ser muy claros. Esto está pasando por incompetencia del gobierno federal. Y la pregunta aquí es cuántos mexicanos se van a vacunar con vacunas que no sirven, no servirán para nada por incompetencia. O sea, eso sí, ayer Ruy López Ridaura dice que sí, que aguantan hasta 25 grados centígrados. A ver, yo no me remití con especialistas, amigos. Yo me remití directamente a los manuales de CanSino, en donde dicen muy claramente de 2 a 8 grados centígrados. Llegaron a 12 grados y en Guanajuato 30 mil vacunas llegaron a 11 grados, 37 mil vacunas. Es un tema grave, es un tema muy grave porque, o sea, a ver, y ojo, sale Ruy López Ridaura sustituyendo a López Gatell, quien por cierto tiene coronavirus por no utilizar el cubrebocas, que es la única medida al día de hoy que los ciudadanos comunes y corrientes podemos utilizar. Y salen y nos empiezan a mentir con una historia para que la gente se termine poniendo una vacuna pensando que están inmunizados y efectivamente con el gran riesgo de poder terminar contagiando a otras personas. A mí me parece muy grave, me parece un riesgo muy falto de ético poder estar utilizando vacunas de este tipo y pues muy delicado ante la población. Bien. Viri, ¿tú desde dónde, qué perspectiva tienes sobre este tema de las vacunas? Estaba ahorita pensando si estas vacunas que están denunciando Nuevo León son Sinovac, no CanSino. ¿Y qué va a pasar con estas vacunas? ¿A quién se le tendría que atribuir la responsabilidad de que no hayan llegado en el estado que deberían? Sí, exacto. Tú lo dices bien. Tenemos varias vacunas. El mundo tiene varias vacunas. Ve a las productores de vacunas. Está la Pfizer, está la de Sputnik, la de Sinovac. O sea, todas estas vacunas que requieren tratamientos técnicos específicos y todas de congelamiento. Digo, a mí se me hace muy grave y quisiera aclararle a la gente, se me hace muy grave que se hable mal de la vacuna, ¿no? O sea, se hable mal en general de la vacuna porque estamos en un proceso de sanación de la pandemia y la vacuna es una esperanza para poder salir de este bache que ya tenemos más de un año. Entonces, se me hace un poco irresponsable que a nivel nacional se hable mal de la vacuna. Ahora bien, creo que sí hay un tinte político en rechazar estas vacunas por parte del secretario de Salud del Bronco. Es el mismo secretario de Salud que ha dicho que iba a viajar a Rusia a conseguir la vacuna Sputnik y no, o sea, nunca lo realizó, ¿no? En Nuevo León se le ha estado dando un uso bastante político negativo a la aplicación de vacunas y creo que no hay que dejarlo de lado. Creo que es importante también, por ejemplo, esto que dice del cubrebocas, ¿no? Seguro en este programa ya se ha dicho muchas veces recordarle a la gente que no solo el cubrebocas, no solo, el cubrebocas es lo que nos va a permitir no contagiarnos, sino la sana distancia. Poner en un debate a nivel nacional que el cubrebocas es lo único que nos va a salvar y decir que eso es lo que enfermó Agatel, pues justo nos puede llevar a que más población se contagie. Eso es irresponsable y por eso me gustaría utilizar mi tiempo de programa para reiterar, porque lo más importante es la salud pública. Por otra parte, creo que la autoridad, la máxima autoridad en materia de salud, pues es la Secretaría de Salud del gobierno federal, que además ha hecho una labor incansable para que los esquemas de vacunación en todo el país se vayan desarrollando. Y hago un llamado a los gobiernos estatales a cooperar con el sistema nacional de vacunación o en el sistema nacional de vacunación. Pongo ejemplo, ya que trajeron a la doctora hace rato, pongo el ejemplo a la doctora Claudia Sheinbaum, que es un ejemplo que se ha salido de la grilla y se ha dedicado a vacunar a la población que más lo requiere. Eso es lo que deberíamos estar llamando y no a desinformar. Bien. Lisa, finalmente un uso político de la vacuna, como comenta Viri. ¿Qué decir de este tema de las vacunas en mal estado? Y si quieres también abordar desde luego el avance de la vacunación en el país. A ver, a mí lo que me parece muy lamentable es que en pleno 2021 y habiendo tenido ya mucho tiempo para prepararnos, sigamos de alguna manera cometiendo errores que entiendo que son humanos y que tienen que ver también con la premura con la que tenemos que hacer llegar todas las dosis que van llegando en cargamentos aéreos. Que esta logística y estos errores humanos en la logística y en esas redes de distribución y en las características de almacenamiento y refrigeración de las vacunas nos estén haciendo perder el tiempo a todos, incluidos los panelistas en este programa, para estar discutiendo estas cosas, cuando en realidad tendríamos que estar apurándonos todos y discutiendo cuándo y cómo lograr las metas de vacunación de todos los grupos prioritarios. De alguna manera van llegando más vacunas, van anunciando que ya de pronto, ahora sí, ya mero van a salir las vacunas que llegaron en materia prima y se estaban envasando aquí, etcétera, etcétera. Pero este tipo de incidentes nos siguen distrayendo de lo más importante, que es justamente ese control de la pandemia y ese garantizar que no hay margen de error posible, sobre todo mientras las vacunas sigan siendo un bien escaso y la población que las necesita siga siendo millones millones de veces más grandes que las dosis disponibles. Entonces, en ese sentido, al margen de si se pelean políticamente los gobernadores de oposición con el gobierno federal o no se pelean, lo que a mí sí me parece muy grave es que estemos hablando de miles de vacunas que potencialmente podrían ser desechadas o mal manejadas por un supuesto desecho que después se rectifique y no se haga y entonces tenga esa menor efectividad. Ojalá de verdad podamos creer que estas vacunas no sufrieron ningún daño, ojalá las personas que las reciban sean inmunizadas correctamente, pero creo que la pandemia y el riesgo que conlleva para la vida de las personas pues no pueden descansar en actos de fe como justo esto, o sea, desear que todo funcione y que todo salga bien. Entonces, el exhorto sería simple y sencillamente coordínense, por el amor de Dios, colaboren entre todos los niveles de gobierno para que la gente tenga las vacunas en el tiempo que las tiene que tener, en la forma que las tiene que tener, con la logística que las tiene que tener y abandonemos ya, por favor, estos dimes y diretes que no estoy diciendo que no se haga uso de la denuncia cuando la denuncia lo amerite, pero más bien que nos concentremos en garantizar cómo sí pueden llegar esos medicamentos a los usuarios finales, porque eso es al final del día lo más importante. Bien. Tenía la mano levantada de Eder y Pablo. Eder, adelante. Rápido. Primero, ya lo marcaste tú, la vacuna es Sinovac, no es la misma temperatura. El fabricante mismo es el que ha dicho que aguanta ciertos niveles máximos de temperatura y cierto tiempo con esos niveles. Y en segundo, me parece, Pablo, que asegurar que Gatel se infectó por no utilizar cubrebocas, pues es innecesario. Es un comentario muy bajo. Primero, no es cierto, ya lo dijo Viri. Bien, no es la única forma para evitar que te contagies. El cubrebocas es un auxiliar importante, pero no es el único. La sana distancia es lo más importante, lavarse las manos, etcétera. Y llevan más de un año diciéndonoslo y tardó un año en infectarse López Gatel con las medidas de precaución que él tiene. Entonces sí me parece que no debemos colaborar con la con la desinformación, porque bien lo dice Viri, hay que fortalecer la confianza en torno al proceso de vacunación. Yo inicié mi comentario en este segmento poniendo el ejemplo de Alemania. Entonces no nos digas, Pablo, que esto solo está pasando en México, está pasando en todo el mundo. Son errores propios del proceso de vacunación en general, pero de uno tan acelerado como este, pues con mayor razón. Y sin embargo, hasta ahorita no se han desechado vacunas por errores de logística. Hay que decirle a la gente que se vacune, que confíe en el proceso y que entre más rápido nos vacunemos con una mejor coordinación entre los niveles de gobierno, pues más rápido vamos a salir de esta pesadilla colectiva y global. Pablo, finalmente. Bueno, independientemente si hizo su tarea o no el subsecretario, eso quedará y que la gente lo juzgue. El ritmo al que vamos vacunando, estamos recibiendo entre 30 y 35 mil vacunas, estamos aplicando entre 30 y 35 mil vacunas. Eso nos tardaríamos alrededor, si seguimos este ritmo, 10 años en vacunar a la población. Sigue siendo algo lamentable, concuerdo con Viridiana. Necesitamos poner todos los elementos al alcance, la distancia, el lavarse las manos, el utilizar cubrebocas, todo. Me sigue sorprendiendo que el gobierno federal sigue sin ser claro ante el uso del cubrebocas y sigue teniendo representantes del gobierno la misma política de no quererlo usar. Me da mucha tristeza porque creo que México necesita un buen ejemplo y en este momento no lo estamos teniendo. Bien, pues desde luego subrayar la importancia del uso de cubrebocas y de las otras medidas que en esta mesa siempre te recordamos. Vamos a un corte y regresamos con la paparrucha de esta noche.